Ok, les voy a comentar a continuación cómo hacer el video de YouTube. Recuerden que tienen que crear su propio video en el encuadre, máximo tres minutos. En el encuadre ya tienen la información, es como, hola, bienvenido a este curso titulado tal, tiene una duración de tanto tiempo, abarca cuatro módulos, el objetivo general del curso es tal, etc. Vámonos a la forma sencilla número uno, PowerPoint, todos tienen PowerPoint. En PowerPoint, acá en lo que se llama cinta de opciones, hay una que se llama presentación de diapositiva, y aquí dice grabación de presentación con diapositiva, y les aparece al darle clic. Les aparece así. A ver, pero me voy a darle. Ahí, para que vean lo mismo que yo estoy viendo. Como pueden ver, ahí está, aparece en la parte central, toda la información. Acá a la izquierda aparece un botón de grabar, acá, botón rojo, el de stop, el de vista previa, aquí como para hacer algunas notaciones, cerrar, le puedes poner o no volumen, pueden o no habilitar la cámara, ya estamos, y este, para salir al momento de narrar el video. Acá a la izquierda, abajo, aparecen las diapositivas, y hay dos contadores de tiempo, aquí dice cero, 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 cero. El contador de tiempo de la izquierda, es el tiempo que va tardando la diapositiva actual, y el contador de la derecha, es el tiempo total del video. Aquí, pueden utilizar este del lapicito para hacer anotaciones, con alguno de estos colores. Cuando empiezan, aquí en el botón rojo. Bienvenidos a este curso de un taller sobre normas APA, séptima edición. Soy Gustavo Antonio Huerta Patraca, este curso tiene una duración de 10 minutos, y aprenderás a hacer cita APA en un 2x3. Ok, noten que del lado izquierdo, acá abajo, hay un contador, dice cero, veinte, veintiuno, y acá igual. Cuando me cambio de diapositiva, el contador de la izquierda, empieza en cero. Acá está cero, 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 o sea, es el tiempo que me voy tardando por diapositiva, y a la derecha está el tiempo que voy tardando completo del video. Ok, entonces, uno va explicando los temas, va pasando la diapositiva, normal, cuando termina, bueno, pensemos aquí ya, 50 segundos, y listo. Le damos detener, y escape. Ya regresamos al PowerPoint normal, lo único que cambió, ya vieron que aquí a la izquierda aparece esta bocinita. Ok, hasta aquí, abro diapositiva, grabo, presentación de diapositiva. Me voy a donde dice archivo, exportar. Y aquí en exportar dice crear un video. Viene la resolución, es importante una resolución de 720 o mayor, Full HD está bien, o 720, cualquiera de estas dos. Y aquí, en este otro bloque dice, usar narraciones e intervalos guardados. La narración, todo lo que dije, los intervalos son los bloques de diapositivas. Y aquí dice, las diapositivas sin intervalos usarán la duración predeterminada. Y le doy, donde dice crear video. En la parte de abajo, a ver, me va a decir dónde quiero guardar el video. Aquí lo pongo, pues, en descargas. Y le doy guardar. En la parte de abajo, en medio, ya vieron que se habilitó esta parte que dice, creando el video, taller de normas APA MP4. Y aquí se va a ir llenando este cuadrito conforme va avanzando del 0 al 100%. De forma muy sencilla, tenemos un video para subirlo a YouTube. ¿Ok? Voy a, bueno, aquí lo voy a detener. Ahí lo dejo que corra. Ok. Esa es la forma 1. Forma 2 y ya con una en línea. Vámonos a la vieja confiable, Canva. ¿Sí? Aquí en Canva también puedo crear mis diapositivas y grabar video. ¿Ok? Aquí le doy crear un diseño y puedo dar directo a donde dice video. O a ir a una diapositiva. El video, ya vieron que aquí el video es de 1920 x 1080, es decir, HD, ¿no? Aquí puedo tomar una plantilla que ya existe, una diapositiva. ¿Sí? De cualquiera de estas. O incluso puedo tomar una de las... A ver, voy a grabar una de las que ando por acá. Y aquí te indica si la quieres producir y grabar. Lo mismo que aparece en acá, presentar. Y aquí te dice presentar y grabar. Cuando le damos en presentar y grabar. ¿Sí? Le damos en siguiente. Ah, es que esta ya me había grabado. Pero bueno, básicamente es lo mismo. Te aparece la pantalla y se inicia grabación. Y tú apareces en un ladito y empiezas a narrar. Hola, bienvenido. Y mientras vas pasando las diapositivas. No, esto es gratuito. Todas las herramientas que les muestro son gratuitas. Y si les piden que paguen, no paguen nada. Todo es gratuito. ¿Ok? Entonces ya, bueno, aquí vas grabando el video. Te grabas normal y ya este video. Y ya te vas grabando y te aparece como tal. Vamos pasando las diapositivas y vamos viendo el video. Una vez que se termine el video, grabas, perdón, descargas y listo. Ok. Opción 3. Es la que estoy utilizando ahora. Zoom. Ustedes tienen instalado Zoom, ¿no? Abren Zoom. Normal. La pantalla es tal cual. Y le dan inicio. Se graba, aparece así normal como acá. Comparten la pantalla. Así les aparecerá normal como aquí. Le dan compartir pantalla. Abren la diapositiva o el material que tienen. Le dan grabar acá en la parte de arriba. ¿Sí? Inician la grabación. Y tienen un video. Ok. PowerPoint, Canva y Zoom. Herramientas para hacer el video. Cualquiera de las tres les da como resultado obtener un video en MP4 descargado. El video debe tardar aproximadamente un máximo de tres minutos. Minuto y medio, tres, está súper bien. No lo hagan más extenso. Es solo el encuadre. Ok. Ahora, teniendo el video, vámonos a la fase 2. Fase 2. Fase 2. Lo que quiero ahora es subir el video a YouTube. Para ello, entro a mi cuenta de Gmail. En los nueve puntitos se van a YouTube. Por default, cuando ya tienen YouTube, se crea una, su canal de YouTube. Va a tomar el nombre de ustedes. Entonces, lo primero que hacemos en la esquina superior derecha, le damos subir. Y aquí le damos subir video, emitir en directo o crear publicado. Cuando le dan subir, si no han creado su canal de YouTube, les va a decir, ¿Quieres crear tu canal? ¿Cómo se llama tu canal? Y bueno, generalmente va a tomar el nombre de ustedes, el que tienen de Gmail. Su correo, juanpérez arroba tal. Le ponen el nombre y le dan crear. Posteriormente, ahora sí les deja subir el video. Sencillo. Aquí le damos, repito, subir video, crear. Subir un video. Buscamos un archivo. Cualquiera. En este caso, ya está el de Norma Zappan. Bueno, está en proceso porque lleva 0%. Aquí ya miren, como ven, ya se está bajo un 70% de lo que va creando. Y buscamos un video cualquiera. A ver. Bueno, este, pero pesa 42 megas. A ver, por tipo. Bueno, no es el único que tengo. A ver, este ya se está, ya está casi terminando. Ok, preguntas o dudas hasta aquí, antes de subir el video. Ok. Muy bien. Bueno, lo que se genera. Ya saben que el video va a ser para el siguiente jueves. Anótenle por ahí donde no se les olvide. El video en YouTube. Solo, solo el video. No, lo de Mil Aulas todavía falta. Para el jueves. Siguiente. El puro encuadre, así como, hola, bienvenido. El encuadre con diapositivas o como material. O si quieren, sin nada de apoyo. Ahora, si se quieren lucir, le pueden poner efectos de. Ven, 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 el videito y tal, tal. Ahí ustedes deciden. Ya, ya. Creo que por aquí tenía uno, el video. No me acuerdo dónde lo puse. No, creo que no lo descaré. Ok. Entonces, me voy al video. A ver, actualizo aquí. Aquí está este video de 41 megas. Ah, te lo digo. Y le doy subirlo aquí. Bien. Como ven ahí, la flecha ya parece de que está subiéndose el video, etc. Ya, ya. Le anotan el nombre, el título del video. Una descripción donde se menciona. En este video vas a poder hacer tal, tal. Ahí como, ahí lo pueden poner. A la derecha, en automático, ya dice enlace al video. YouTube.tal. Ese es el que van a copiar. Obviamente, como todavía no está. Si yo intento ingresar, pues va a salir que este video todavía no está disponible. Porque está procesándose. En la parte de abajo, dice miniatura. La miniatura es como la imagen que sale en los videos. Ya ven que cuando entran a YouTube, aparece una imagen. Esta miniatura puede ser un logotipo, puede ser una imagen que ustedes hagan, una de internet, etc. Posteriormente, ahorita voy a regresar al tema de las listas de reproducción. ¿Sí? Voy a poner este aquí, ¿dónde está? Ah, espérenme. Y aquí subo esta lista de reproducción en donde la vaya yo a incluir. Si quiero crear una lista de reproducción, ¿para qué sirven las listas de reproducción? Chicos, ¿qué pasó? Hay mucho ruido acá a la izquierda, ¿eh? Sí. ¿Están en la plataforma? Aquí están. Aquí están. El video para el jueves y para el domingo, estas dos evidencias que están en la plataforma. Miren, ustedes entran aquí donde dice grabaciones. Y aquí en las grabaciones están las tres sesiones que hemos tenido. Y aquí voy a subir esta cuarta sesión. ¿Ok? Si se dan cuenta, en una lista de reproducción pueden subir varios archivos. Yo tengo lista de cincuenta y tanto y ahí nada más le dan clic y ven los videos. Y bueno, aquí aparece el que se está reproduciendo y aquí los demás. Y entonces, cuando subo el video, yo puedo ir creando mi lista de reproducción. Aquí le puedo poner nueva lista de reproducción. Me aparece normal crear una nueva lista. Y aquí le voy a poner ejemplos, la vista de tal, el título. Algo muy importante. Y esto es lo más delicado. Visibilidad. Pública. Cualquier persona puede ver la lista de reproducción y los videos. Privada. Nadie, excepto tú, puedes ver la lista de reproducción y los videos. ¿Qué es lo más conveniente? Oculta. Cuando le marcamos como oculta, las personas que tienen el enlace son las únicas que pueden ver la lista de reproducción con los respectivos videos. ¿Ok? Así es. Y crear, oculta. Para monetizar requiere mil usuarios y creo que 200 horas de video, una cosa así. Ok. Entonces, aquí en UPN, ejemplo, ya pueden crear la lista y le dan hecho. Cuando suban videos, les aparecerán todas las listas de reproducción. En este caso, tú puedes poner un video en varias listas de reproducción. En este caso, vamos a ponerla. Y listo. En la parte de abajo, y esto tiene que ver con el tema de derechos de autor, les preguntan si el video está creado para niños o no. Bueno, algunos si son curiosos, quienes se han dado cuenta que existe YouTube y una que se llama YouTube Kids, es para niños. Y obviamente, por el tema de la publicidad y demás, en YouTube Kids no pasan ciertas cosas de ejercicios y de cuerpo. O sea, no pasan estereotipos, ¿no? De cualquier índole. De tomar, de bebidas, de tipos, cigarros, drogas, cuerpos esculturales, adelgazados, obesos, etcétera. Porque cuidan ese tema. Entonces, le damos que no, no está creado para niños. Y le damos en el botón siguiente. Posteriormente dice, ¿qué elementos del video? Si se han dado cuenta en YouTube, al final aparecen como otras miniaturitas y otros links. Bueno, aquí le agregan los subtítulos, las pantallas finales y tarjetas. Las tarjetas son que está el video, que aparece como en la parte de la esquinita superior derecha o abajo. Inscríbete al no sé qué y tal. Esas son las tarjetas. Y le damos siguiente. Posteriormente, del tema de derechos de autor, que eso lo hace por default. Y aquí le damos guardar. Ya saben que el video va a estar oculto. Y guardar. Listo. Con esto, el video se sube y nos da un link. Y aquí está. Y le damos cerrar. En esto, con esto, el alumno ya va a poder ver el video en YouTube. ¿Y este video en YouTube? Hay dos modos de ponerlo. Uno, que es con un hipervínculo. Y dos, que es con código de inserciado. Entonces, si yo quisiera hacer los videos de presentación del curso, lo voy a hacer en un blog. Pero al final les voy a mostrar cómo se hace en Google Classroom, cómo se hace en Moodle. Y ya saben, ya esa parte ya la saben, ¿no? Selecciono, hipervínculo, pego y en nueva ventana, aceptar. Ahí me cambié. ¿Ok? Así aparece, clic aquí y listo. ¿Ok? Así aparecerá. Video de presentación del curso, observa el video y entérate de los detalles. Clic aquí y listo. Les abre el video. ¿Ok? Ahora. Forma de inserción. ¿Quién me ayuda? A ver. Aquí está el video. A ver, del lado izquierdo. De mi lado izquierdo. ¿Quién me ayuda? Acá. Lady, Fernanda. Nicole. Aquí está el video. Quiero ponerlo en el blog. Bueno, en este caso en el blog. ¿Ya vieron que está así, no? Observe el video y dale clic aquí. Ok. Quiero que el video se reproduzca aquí en el blog. ¿Cómo le hago? A ver. Denme los pasos. A ver. Ok. Aquí estoy. ¿Clic derecho en el video? Clic derecho en el video. Ok. Luego. Aquí estoy. Nueva entrada. Bienvenido. Me cambio a la vista de HTML. Y le pongo. Ok. Y luego. Ahí está. Listo. El tamaño. 400. Por 600. 400 por 600. Buen tamaño. Digo. Hay quien le cambia. Ok. Y listo. Cuando vemos esto en el blog. Al actualizarlo. Se ve así. Ok. ¿Ya vieron que se ve muy bien el video grabado en YouTube? En... En... Se ve bastante bien en YouTube. Ok. Se ve bastante bien en YouTube. Y eso que fue grabado en PowerPoint. Ok. No. En PowerPoint sale bien. La verdad es que en tu diapositiva vas grabando la pantalla. Tic, tic, tic. Y es bastante sencillo. En Canva también. Porque Canva pues tiene esto de las transiciones, etc. Hace que se vean. Que luzca más, ¿no? Y en Zoom. Básicamente. Sí. Sí. Así como lo mostré. Aquí al grabar. Aquí al grabar. Tú decides. Si ustedes quieren, ya saben, aquí pueden salir. Y aquí van explicando. Ahí. ¿Ya ven que está aquí? Cuando... Aquí pueden... Y ya pues van narrando. O pueden quitarlo. Sí. Después que quieran que estén famosos, youtubers. Oigan, cómo. Ok. Necesito entonces, ¿qué? Bueno, hasta aquí dudas, ¿no? ¿Todo bien? Ok. Termino entonces la grabación de Zoom. ¿No? 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 ¿No?